La idea que tuvimos o que tuvieron quienes pensaron en este seminario es que si bien ustedes habrán escuchado ya al licenciado Basalo con la cantidad de dificultades y de problemas que tiene este sector, que no es nuevo porque viene desde hace muchísimos años con todos estos inconvenientes para crecer, como bien lo pintó él con Messi de espalda, nosotros creemos tener un poco de esperanza, es decir, hay algunos productores, algunos industriales, algunos profesionales que hicieron durante todos estos años mantener con muchas dificultades y crecer a sus empresas. Entonces, lo que le pedimos que nos digan cómo lograron, a pesar de todas las dificultades que siempre escuchamos, mejorar, darle amplia tecnología a sus distintas empresas, mantenerse y sobre todo, repito, no mantenerse en una meseta, sino crecer, crecer tecnológicamente y crecer también en toda la actividad que tienen. Este es el objetivo o por lo menos la idea que se desea transmitir. Por eso invitamos a dos, un viverista y un productor forestal. Juan Pol es un ingeniero forestal, es fundador de la empresa Pol Forestal, produce y tiene alta tecnología en semillas forestales, en viveros forestales, en equipos para la actividad forestal y también en la administración de empresas forestales. Es fundador del consocio forestal de Uruguay, integra FOA y CIEF, organizó viajes forestales al interior, en viveros, en el Mercosur y también en Chile. Esto es lo que me dictó él. Yo ahora voy a decir lo que sé de este señor Pol. Desde hace más de 30 años, Pol, me consta, logró introducir semillas de pino ponderosa y de pino murallana de altísima calidad con la que se formó la principal forestación que tiene Neuquén con la empresa Corfone. Desde entonces ha venido luchando y acá es donde nos interesa decir lo siguiente. En la actividad forestal, en las plantaciones forestales, hay una dificultad que no la tienen los otros tipos de cultivos como el frutal o los cultivos anuales, que es que los errores o los inconvenientes o las equivocaciones que se cometen al comienzo, no hay forma de remediarlas. Si nos equivocamos al elegir la semilla, si nos equivocamos en los distanciamientos en las plantaciones, en las labores culturales, si dejamos pasar un raleo o no hacemos mal una poda, no hay forma de mejorarlo. En los frutales, si nos equivocamos, cambia hasta de variedad, injerto con otra variedad y listo. O mejoro la poda, la transformo, la vid puede pasar de una vid baja a un parral sin tener que eliminar la plantación. En cambio, acá las equivocaciones no se pueden remediar. Hay que aceptar que nos equivocamos y el resultado no va a ser el que esperamos. Por eso es tan importante lo que nos pueden decir, en este caso, Paul. Y también, Carlos, enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.